Podemos decir que a la MainViewModel en su propiedad NewUser va a ser igual a una nueva instancia de la NewUserViewModel para que ahí si se ejecute el método, si no hay método nunca se va a ejecutar, que nos carga las ligas y después tira la página Vamos a probar, a ver si es verdad tanta dicha Le vamos a darle play al proyecto y verifiquemos a ver como nos camina esta vuelta ahora Llegaron las primas, que rico Bueno ahí vamos, es que escameyudo, crea que hacer esta página de Registered NewUser tiene más código que un diablo Bueno, espérate que aquí sacó la vuelta esta de la borrada, borramos esta carpeta y también vamos a borrar Vamos a borrar la del BINDE del DLL principal Y va de nuevo, Sockerback1, bueno este es el back, voy a cerrar el backen por el momento que me confundo Y vamos a poner aquí el proyecto Y esperemos a que nos cargue Continuar ya cargo, entonces si le decimos aquí Registered NewUser, entonces va lo que pasa Cuando él entra, porque estaba sacando la vueltecita esa Porque está cargando las ligas, taran, ahí las cargó Vamos a ver si es verdad, entonces cuando vengamos aquí a las ligas Coño, si le digo aquí Select League, tarancito, la lista en el tarana me parece, Liga Colombiana, la selección de Sudamérica, Norteamérica, parán Listo, eso debería estar ordenado, todas esas listas deben estar ordenadas Ahora que queremos hacer, que cuando yo seleccione por ejemplo selecciones de Sudamérica Me deben salir de aquí en los team, los equipos de Sudamérica, Colombia, Uruguay, Argentina, etc, etc, como eso, van a estar eso Vamos a hacer también, estos dos pickers van a estar en cascada, para eso le vamos a meter un poquito de malicia, que es muy fácil, verdad mis muchachos Entonces lo primero, vamos a ordenar estas ligas Esa ordenada es muy fácil, cuando estemos armando la Observable Collection En la New User View Model Cuando estemos armando la Observable Collection, es muy breve Solamente aquí, no le tiren las ligas así Sino que las ligas, les vamos a ir nada más a tirar las ligas Pero les vamos a decir aquí, Order By Y le ponemos nuestro criterio de orden Entonces le decimos, ordenenmela por el Lig Punto Name Tenemos ordenadas en el backend Entonces todo lo que pueda, todo el procesamiento que le puedas hacer al backend tira Se lo descarga en el menos procesamiento Aquí porque ya me dio pereza, pues lo hice aquí por facilidad Pero más mejor si lo ordena, si el backend ya me trae todo pulidito Porque el procesador del teléfono es más inferior Entonces tú le tienes que descargar la máxima responsabilidad siempre al backend El... Si la aplicación se vuelve lente, el usuario se aburre Exacto, claro que incluso esto lo podemos mejorar Yo lo hago así por facilidad Pero yo puedo cargar todo esto en una landa expression En una landa expression yo puedo tirar todo eso para la otra lista Luego les digo como se optimiza este código Entonces funcionamos bien aquí porque tenemos poquitos datos Siendo más datos se resiente Esto se puede optimizar Luego les doy cual es el ninjazo Porque es una instrucción más heavy pues En una sola... Yo todo este for lo saco en una sola línea Sale ese for Con una expresión landa Entonces después lo hacemos Les pongo el truco con eso Para que me lo entiendan así Luego Luego que hacemos ahora Ya tenemos las ligas Entonces vamos a hacer algo Cuando yo cargue las ligas No lo carguemos como una variable de clase Sino que dejemos todas esas ligas en memoria Me explico Vamos a definir un atributo de clase Que es de tipo ligas Para tenerla siempre en memoria Como cada liga trae su equipo Entonces así como dice Poisson Como cada rosa trae su espina Cada liga trae sus equipos Entonces vamos a crear un atributo privado Buen tema ¿cierto? Este Carlos es ochentero como yo Entonces vamos a coger aquí las ligas Henry Rose Asistan Bueno, mejor sigamos programando Aquí tenemos las ligas Entonces ¿qué estamos cargando? Estamos cargando la propiedad de ligas Y esta propiedad de ligas Para que no se me pierda en memoria No le digamos aquí Cuando estemos cargando estas ligas Carguemos más bien el atributo privado O sea, no definamos aquí un objeto Sino que me tome el que haya ¿Para qué hacemos eso? Recuerden Cuando él está ligado a qué Si miran aquí en la página Si miran aquí en la New User Page Por aquí no es que está la vuelta Me perdió Aquí Si miráis aquí en la New User Page La New User Page Tiene aquí el comandito Que se llama Cuando seleccionamos la liga Él la selecciona Es en este objeto Entonces Vamos a colocarle Un observador a esto Fiberly Liga ID Cuando me cambie la liga ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que recargar los equipos Solo cuando cambien la liga Entonces vamos a crearle una propiedad A esto Que sea observado Entonces voy a coger este comandito Voy a coger esto Y en la New User View Model Vean lo que vamos a hacer Primero Creamos un atributo de tipo entero Que tenga ese objeto Entonces vamos a decir que va a tener un atributo de tipo entero Que se va a llamar Fiberly Liga ID Pero aquí como es atributo Vamos a poner la F minúscula Ahora Y vamos a crearle una propiedad de estas Parecida a la E-Running Entonces voy a copiarme esta propiedadcita Y la propiedad la vamos a poner Ya no se va a hacer una propiedad de tipo booleano Sino que va a ser una propiedad de tipo entero Coño Aquí me equivoqué Va a ser una propiedad de tipo entero Y la propiedad de como se va a llamar Fiberly Liga ID Esta propiedad de la que vamos a cambiar Le vamos a decir Fiberly Liga ID Obviamente Este Fiberly Liga ID Va a ser reaccionar cuando cambia el Fiberly Liga ID Y aquí es con los atributos privados Le decimos Fiberly Liga ID Fiberly Liga ID Y Fiberly Liga ID Ahora ¿Cómo me doy cuenta yo que cambió la liga? Aquí Si la liga cambió ¿Qué tenemos que hacer? Recargar los equipos Entonces vamos a crear un método Llamado Vamos a crear un método Llamado Reload Teams ¿Y qué le pasamos como parámetro A Reload Teams? Le vamos a pasar como parámetro La liga que cambió Entonces le vamos a pasar El Fiberly Liga ID Entonces va a ser lo que hacemos Con este método Y cuando le digamos Reload Teams Control punto Obviamente aquí nos va a crear El método abajito Este método no debe estar aquí Este método debe estar En la sección de métodos Entonces vamos a crearlo Aquí en la sección de métodos En la sección de métodos Así como tenemos nosotros Un Reload Leaks Vamos a pasar A crearle ahorita El método que se llame Reload Teams Ahora El método Reload Teams ¿Qué hacemos? Primero Vamos a encontrar los equipos Entonces yo le digo Que mi objeto Teams ¿Dónde me lo va a sacar? Me lo va a sacar De mi objeto Leaks Y mi objeto Leaks Vamos a decirle Where Y busco ¿Busco qué? Donde la liga Busco Donde la liga punto League ID Sea igual al parámetro Que acabó el usuario de escoger Que en este caso viene siendo El Fiberly Liga ID Le decimos punto First or Default Y ahí me lo trae todo Pues yo no quiero el objeto Ligas Yo quiero los equipos de la liga Entonces le digo punto Teams Ahí está ¿Qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo los equipos de esa liga Ahora ¿Cómo los cargamos? No es sino iterar Esta variable Teams Entonces vamos a decirle aquí ForEach Entonces le vamos a decir ForEach ¿Qué? ForEach Team En la colección de Teams Entonces ya le decimos Ah bueno Antes de entrar aquí a este for Vamos a hacerle un clear Al observador de colección Porque de pronto es la segunda vez Que pasa por acá Y me acumularía Entonces le vamos a decir Que a los Teams Al observador de colección de Teams Vamos a adicionarle Un new Team Item View Model Y en el Team Item View Model Ya vamos a cargar los equipos ¿Qué le vamos a cargar? Vamos a decir Que los fans Bueno eso no sirve para aquí Pero igual yo Acostumo a cargarlas todas Es igual Team.Fans Y de igual manera Vamos a colocar Para todos Los atributos de Teams Entonces le vamos a decir Que Initials Es igual a Team.Initials Vamos a decirle Que el League ID Es igual Epap Eso Le vamos a decir aquí Que el League ID Es igual Epap Este coño Un coso Que le pasó Es Estoy diciendo Que ya es Vale League ID Es igual Al Mierda Me he copiado esto Daño el clipboard Eso Entonces le decimos Que es igual Al Que el League ID Es igual Al Team.LigaID Le estamos diciendo Que el logo Es igual Al Team.Logo Que el Name Es igual Al Team.Name Y le están viendo Que el TeamID Es igual Al Team.TeenID Y ya con eso Acabamos los Ya no hay más Ya con eso Acabamos los atributos Ahora vamos a probar Que según esto Ya debería También cargarme Los equipos Ahora Cuando carguemos Los equipos No los carguemos En cualquier orden También ordenemos Los nombres De los equipos Entonces digamosle Que nos cargue los equipos Aquí le decimos OrderBy Y vamos a cargarlos Por el Team Por el Team.Name Vamos a probar A ver si es verdad Tanta dicha Play de nuevo Al proyecto Y vamos a ver Si nos quedan Esos combos En cascada A probarle A ver Luego de eso Tomamos la foto Y ya hacemos El método Save del User Para crear el usuario Ahí arrancó Ya Entonces vamos de nuevo Entonces si le digo Aquí Register New User Entonces es el ahí Que está cargando Él cuando entra Ah bueno Creo Ahí va a cargar Si Se demoró un poquito En arrancar Cuando se demora Es porque no tiene Conexión a internet Y saberles el mensaje De que chequee su conexión A internet Entonces lo que vamos a hacer Aquí es Que cuando le digo Si yo le digo Selecting Sin seleccionar liga Pues no hay nada Está bien que haga eso Ahora Si yo le digo Selecting League Y por ejemplo Cuando vamos las selecciones De Europa Entonces que me sale En Europa Me sale Alemania Bélgica Dinamarca Escocia España Ta 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 Tarancio Que esas son las europeas Pero si yo le digo No Yo soy hincha de Colombia Entonces busco las selecciones De Suramérica Y le digo Seleccione el equipo Y ahí me aparece Argentina Bolivia Ahora si Colombia Ta 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 Y digo No 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 Yo quiero ser ese hincha Es del Medellín Entonces le digo Aquí Bueno Le digo aquí Que en el Selecting League Perdón Aquí le digo Que en la En la En la liga Que me seleccione La liga colombiana Y aquí ya me aparecen Que Me aparecia Alianza América Y si hay más Pues Esto hace scroll Ya que funciona Viva Porque funciona Como una ventana Mual Ta ta Si ok Ahí tenemos Ya Juniors Vea En honor a vos Entonces ¿Qué tenemos? Ahí tenemos Ahí tenemos ya el, ya tenemos los combos en cascada ya estamos que acabamos con este new user que es pesadito siguiente paso para el new user vamos a tomar la foto y luego de tomar la foto vamos a hacer el método que nos mande la foto al backend, porque la tenemos que mandar como un stream para grabarla en el stream tenemos que crearlo como usuario para podernos loggear con el usuario recién creado eso lo hacemos ahora después del break si le ha gustado lo que llevamos hasta el momento dale dedito arriba nos vemos 7.49 volvemos a empezar a las 8.10 señores, muchas gracias